Ricardo Coca, licenciado. Muy buenas tardes. Castro Pinoza los saluda. ¿Cómo va? Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos manejas la área administrativa, la más sensible, y estaba repasando algunas de las cosas que plantea. Perder el salario base, o sea, retenernos en 120.000 pesos, es decir, de mes de julio, es lo que marca el dato que tengo. ¿Es así? Sí, eso es para un auxiliar de segunda con dedicación simple, ¿no? Claro. Y de ahí, bueno, se van escalonando, pero la gran mayoría de los docentes universitarios están en categoría simple, o sea, en dedicación simple, y ahí estamos hablando de que un JT, por ejemplo, que es el trabajo práctico, va a estar en el orden de los 250.000 pesos, ¿no? O sea, son muy pocos, un 17% de los plantas docentes los que detendan cargos exclusivos, ¿no? Claro, pero lo que hay que decir que los porcentajes establecidos en la historia de la Universidad Nacional de San Juan no se ha producido una cosa de esta naturaleza, ¿no? Digamos, estamos en una situación realmente de no saber comprender la historia y el presente, ¿no? Sí, sí, o sea, la pérdida, si nosotros tomamos inflación contra los aumentos paritarios, estamos hablando que los aumentos paritarios fueron un 57 por debajo de la inflación. Si eso lo traducimos a salario real, implica una pérdida de salario real de todo el 25%. La verdad que ha sido muy, muy fuerte esa pérdida, y yo por lo menos no he vivido una instancia de este tipo en la universidad, ¿no? Bueno, Ricardo, usted me consta, haciendo, buscando la manera de que el CIN haga también lo suyo, pero, ¿a dónde está la clava? Es decir, ¿a dónde está el análisis desprolijo que se está haciendo? Bien de los números, no estoy hablando de ninguna cuestión política, ¿no? No, yo creo que el gobierno está obsesionado con el tema del FICICERO, y bueno, ahí hay dos lugares en donde ellos tienen lo que ellos consideran un glasco significativo, ¿no? El sector de los juzgados, que ha sido uno de los más gustados, y el sector de la educación superior. Recordemos que todo lo que es educación secundaria y primaria está trasladado a las provincias. Así que el único presupuesto que maneja el Ministerio de Educación a nivel nacional es fundamentalmente para las universidades. Y allí, bueno, ha sido un informe manifiesto de que el resto de la administración pública ha tenido una pérdida del 10% del salario real, mientras que en el caso de la universitaria tenemos el 25%, ¿no? O sea, que hay una intención manifiesta de ir, de alguna manera, perjudicando o afectando la educación universitaria pública. Ahora, recién escuchábamos al licenciado también Daniel Durán, de APUNS, marcando a fuego todas estas cosas. Y verdaderamente creo que acá deberá revisarse. Y ahora yo me acuerdo, y tú también te debes acordar, cuando era la Cámara de Diputados que tenía una participación, y ahí se discutía realmente, y de ahí salían los verdaderos porcentajes. Y no que sea una fuente de unicato de mi ley, tratando él los números, pero sabiendo que se ocasiona un perjuicio. Cuando vos aumentas una cosa o ponés una asignación, estás diciendo este es el sueldo para compensar todo el cúmulo de cosas que tiene el país. Sí, yo voy al supermercado y me doy cuenta cómo crecen los precios. Y si no bajó la inflación, no sé, va a haber un momento en que va a estar baja la inflación y la gente no va a poder comprar mercadería. No, seguro. Aparte, el tema del índice de inflación es un índice. Imagínate que en un salario bajo, la tarifa de energía pega mucho más fuerte que en un salario medio o medio alto, ¿cierto? O sea que hay que ver también esas cuestiones, y hay que pensar que con estas últimas patitarias, más el tema del impuesto a las ganancias, prácticamente el 70 o 80% del personal de la universidad va a quedar por bajo la línea de pobreza. Y sería un verdadero escándalo. Usted, no sé, las autoridades de las universidades, estoy viendo también que los gremios están alertas, pero ¿se puede hacer algo? ¿Hay chance de hablar al más alto nivel? ¿Cuál es la particularidad que tiene? El vocero, digamos, es el Consejo Interuniversitario Nacional, que permanentemente está tratando de mantener comunicación con el Ministerio de Desarrollo Humano, pero bueno, perdón, de Capital Humano. Pero bueno, hasta ahora las respuestas han sido siempre esquivas, y cuando se cita una paritaria con alguna esperanza de alguna regla, la primera vez surge una oferta del 3% para agosto, y un 2% que se siente. Encima, por debajo de los índices inflacionarios. Claro, es tremendo, veo los números, es tremendo, la verdad que considero que de ninguna manera se puede aceptar esto. Yo no sé cómo sigue esta historia, pero básicamente ese puchito de porcentaje no tiene nada que ver con el planteo global de la Casa de Altos Estudios, ¿no? Claro, no, 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 muy por debajo, como digo, porque a ver, no visualizamos que la inflación vaya a ser del 3% en agosto, ni en agosto, ni en agosto, ni en agosto, no es bastante economía, nosotros no lo visualizamos. Más la estrategia acumulada que ha sido muy fuerte, ¿no? Claro. Ricardo, siempre es un placer compartir contigo, vamos a estar nosotros muy atentos a cómo evoluciona esto, cómo evoluciona el diálogo, pero sobre todas las cosas, viendo o analizando con bastante sensibilidad esto que es tan escandaloso de entregar salarios que están por debajo de la línea de pobreza. Me parece irracional, desde mi punto de vista, seguramente ustedes van a seguir insistiendo por la vía que corresponda el mejoramiento de estos salarios. Gracias, Ricardo. No, por favor, gracias a vos, Carlos, muchas gracias. Bueno, ahí estaba el hombre del área administrativa de la Universidad Nacional de San Juan, ¿no es cierto? Bueno, haciendo el comentario, tomando, digamos, analizando con prolijidad los números y encontrándose con, digamos, una situación sumamente difícil. Vamos a...